Estamos en esta mesa y aquí definitivamente dos y dos son Margo. Aquí está Julieta, Oscar, Yolanda y Mario Velatín. Es una mesa que todos estamos esperando así con mucho entusiasmo. Vamos a comenzar con Julieta García González según el programa. Yo tenía varias notas pero aquí hicieron la tarea antes de la nuestra así que esta está más articulada. Julieta García González, yo me acuerdo de un cuento tuyo que me impresionó sobremanera. Una antología pero ahora ella va a hablar de Margo Glanz, Julieta es narradora, ensayista, articulista y editora. Es autora de dos colecciones de cuentos, Las Malas Costumbres, Pasajeros con Destinos y de dos novelas. Ha sido becaria del Centro Mexicano de Escritores y del FONCA. Además de escritora residente de la Jiménez Sports Writer's House de la Universidad de Maryland. Ha impartido talleres para el INBA y ha realizado una extensa labor como editora. Actualmente es directora de la revista Este País y conduce junto con Filipe Olé, acentos, programa de radio y literatura en el IMER. Julieta, cuando leemos tu, esta semblanza muy breve, pues cada punto que estás mencionando es como una reescritura de lo que ha sido también la trayectoria de Margo Glanz. Bienvenida Julieta y el título de Julieta es Huellas y Rastros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, gracias Margo por invitarme a estar aquí. ¿Estoy hablando bien? ¿Ahí? Gracias. Yo, la verdad es que yo quisiera como ser así súper performática y poder colgarme como del techo y como poder con mi propio cuerpo explicar lo que me hace sentir la narrativa de Margo Glanz, que es a la vez algo como doloroso y placentero y extraño y con lo que me identifico muchísimo y, pero no me es dado como tener esa capacidad física para poder hacer algo así de bonito. Este, entonces voy a leer porque, pues, uno no es lo que uno quiere, sino lo que puede ser. Este, un cuerpo cualquiera lleva consigo la huella de su pasado. No importa que sea el de, por ejemplo, una bebita en una cuna muy abrigada, embutida en una especie de adánico bordado, del que sobresale solamente la cara enmarcada por holanes. No importa tampoco que sea el cuerpo inmenso de una ciudad brutal como la de México, el cuerpo exangüe de un hombre, el de una especie en peligro de extinción o el de un pueblo en éxodo perpetuo. Todos han sido hollados y cargan muchas veces a su pesar con marcas indelebles. Así es, al menos en la narrativa de Margo Glanz. En las mil y una calorías novela dietética, su primera novela es de 1978, el cuerpo ya aparece con marcas que no pueden ser obviadas y que hablan de un pasado al que tampoco es posible eludir. Por ejemplo, en el epigrama Historia Inmortal dice, después de un siglo de ausencia, la bella durmiente comprobó aterrada que el vientre le colgaba como papada sobre las rodillas. Eso es como muy importante porque conforme pasan los años uno va entendiendo de qué se habla. Esa ausencia de la que se habla le ocurre principalmente a la carne, que una vez fue joven y una vez fue bella, pero que el paso del tiempo volvió inmortal y terrible. Es en el cuerpo donde se pueden leer los signos de lo pasado y de lo futuro. La piel, las uñas, la boca, el pelo, son una suerte de tarot que permite ver qué pasará a lo largo, a partir de lo que ya sucedió, porque llevan siempre la marca del tiempo transcurrido. En Apariciones, que es del 96, los distintos cuerpos llevan marcas muy evidentes, huellas que son también como migajas, para que encontremos el camino que nos lleva al final. La novela presenta una escisión en tres mundos que se complementan, el de unas monjas de clausura, el de una pequeña familia recompuesta y el de la realidad presentada en pinturas antiguas. En el cuerpo prístino de dos monjas que se desposan con Cristo y se entregan a una pasión erótica que requiere una variedad inmensa de formas del dolor, se va leyendo poco a poco el camino por el que se decidirán al final. Cada gota de sangre derramada, una provoca el derramamiento, la otra, de las monjas, permite que su cuerpo sea pródigo ensangrados, es una pequeña huella que pavimenta lo que vendrá. La pureza del alma que ambas buscan solo puede realizarse a través de la tortura corporal, con todas las marcas indelebles que estarán ahí. De verdad, tienen que leer apariciones si no ven lo que pasa con las monjas de clausura en otro lado, o vean lo que pasa con las monjas de clausura o lo que pasó y luego lean apariciones y van a tener mucho miedo. La familia recompuesta, por otro lado, una madre y su hija que comparten casa y obsesiones por una temporada con un hombre varonil, vive el erotismo de otra manera, pero sigue siendo un cuerpo el mapa que habrá que leer para acompañarlos en su tránsito por una relación compleja. La niña, que está por ser puber, pero tiene aún el pecho plano, la piel lisa y los ojos que combinan la perfecta inocencia con asomo de lascivia. Le enseña a ese hombre, la figura paternal de la casa, la masculina, la patriarcal, algo de lo más íntimo. Sabes bien que es cierto, cito, lo que te digo, la niña no solo monta caballo como montan los varones, también lleva entre las piernas una viola da gamba imaginaria. Entonces la miras. La niña sonríe mientras desnuda sus pies y exhibe unas uñas largas y sucias. Toman el alicate y dice, hace mucho que no me cortaba las uñas. En ese momento entra él y se queda absorto mirándola. A veces, también los otros te aparecen sometidos a un deseo, aunque se trate solo de un impulso. Fin de la cita. Más adelante, esa niña que pasa por un proceso de transformación de niña a mujer y de adorno a objeto y sujeto del deseo, se llega a donde está el varón y le extiende el alicate para que sea él quien corte las uñas de nuevo sucias y largas. Cuando lo oye llegar, corre hacia la puerta, estoy citando, le enseña sus pies desnudos y le entrega el alicate que ella lleva preparado en la mano derecha. La escena se repite de nuevo, en un entorno más íntimo. Entonces el hombre, que no es un padre y está dejando de ser un amante, huella a la niña de otra manera, de una más permanente. En la novela está también una pintura que los lectores vemos desde muy distintos ángulos. Ahí está una primera huella, la del tiempo en que fue pintado. Es un cuadro que representa a una muchacha montada en un caballo como mujer, de lado, no horcajadas, sino justo de lado, con la falda larga cubriéndole las piernas. Esa joven reaparece después de años, gracias a las artes de la restauración, que la devuelven al lugar en el que monta eternamente un caballo. Antes sufrió la laceración del óleo porque su marido ordenó borrarla del retrato y fue sustituida por otra figura. En apariciones las huellas son palpables, son sangre ritual y divina, uñas encajadas, manía que comparten madre e hija para lastimar, provocar y sentir ellas mismas a la vez, y óleo que cubre o descubre. Eso evoluciona en un libro posterior, el rastro. La huella viene en el nombre mismo del libro y en la narración desde el inicio. Nora García, protagonista obsesiva y presencia recurrente en la obra de Margot Glantz, se presenta al funeral de quien fuera su marido y desde la primera línea ofrece una mirada crítica y dura sobre la forma en que el paso del tiempo deja su marca en las cosas y en las personas. Cito. Entró a la casa, apenas la reconozco, ha cambiado para mal, el jardín descuidado, las plantas secas, el pasto amarillento, algunos espacios vacíos donde antes había arbustos florecidos. Eso es algo que nos ha pasado constantemente cuando estuvimos en un lugar y ese lugar fue nuestro y lo dejamos de ver, siempre se ven más los defectos, se ven para mal. Cuando Nora García dice que lo que mira ha cambiado para mal, habla también de lo inevitable, de la transformación a la que todos nos someteremos eventualmente y a eso que se le pega al cuerpo conforme avanzan los días y que culmina en la muerte. Nora va a un funeral a ver un cuerpo muerto que, cuando vivo, la hizo gozar y sufrir. Un cuerpo que fue amado y que dejó de serlo, porque eso también es lo que pasa con el tiempo. Desquerer es otra marca en el cuerpo y el alma. Cito. Usmeo, usmeo, miro a mi alrededor, me detengo, siento curiosidad por saber lo que siento, pero en realidad no siento nada, dice Nora. Y luego, alguien se aleja del féretro, me aproximo para ver mejor, verlo mejor, ver mejor a Juan. Me inclino, casi toco con mi mejilla su rostro, tiene las manos cruzadas sobre el pecho y sostiene una cruz. No lo esperaba, qué raro color tiene su cara, olivácea, amarillenta, como si estuviera muerto, pienso, así ha de ser, así son las cosas. Sí, claro, así de simple. La protagonista disecciona el cuerpo muerto, pero también la ropa que lleva puesta el cadáver, los elementos que lo rodean en una casa que alguna vez fue suya. Nada se libra de su inspección, porque para ella y para Glantz, las cosas suceden de manera integral, los episodios, las tragedias y los amores, ocurren de forma completa, nada nunca se excluye. Y puede leerse en cada caso, en cada una de las narraciones, cómo los personajes y lo que los rodea sucumben a su destino y llevan en el pecho o en la frente la marca de lo que fueron y de lo que serán. El cuerpo total. Pero hay de cuerpos a cuerpos, y la obsesión por las marcas y huellas que tienen se modificarán en la narrativa de Glantz según el cuerpo. Podríamos decir que el mayor de todos, de todos estos cuerpos, es un pueblo entero. Así aparecen las genealogías, la historia de una vida que cuenta la de muchas. El pueblo es el judío que vive en Éxodo, aunque no se desplaza. La mudanza viene después, con la revolución, los pogromos, con la muerte que aparece enseñar sus dientes. El pueblo es el judío en Rusia, así que también es ruso, ucrania, y empieza a transformarse, como los cuerpos se transforman en la adolescencia, una vez que hay un levantamiento que amenaza con cambiarlo todo. Es entonces que Lucia y Nusia, o Yankle y Lucina, los padres de la autora, narradora, persona real, llegan a un país y a una ciudad que también están transformándose. Las genealogías dismenuzan los pequeños daños, las pequeñas heridas, disecciona con mirada tan golosa como amorosa todos los detalles de esos inmigrantes judíos y rusos, y más tarde de la familia que componen. El cuerpo del pueblo se revisa a través de los ojos de la memoria. Aparecen familiares y baños, alimentos desaparecidos, y una calle que tiene madera en lugar de asfalto. Hay hermanos que nunca se vuelven a encontrar, tíos sentados en una pequeña piscina de sangre, tardes límpidas, ropa elegante, pobreza y hambre. La mudanza le permite a ese pueblo hacer como las mariposas y dejar el capullo de la Rusia del cambio de siglo para transformarse en otro cuerpo, en uno múltiple y separado que vive en parte en México. El capullo, en la narración, se visita más tarde para comprobar si ha sido bien descrito, si se corresponde con el retrato que hicieron. Pero siempre es mirado con un detalle que parece cruel, a veces casi sádico. En realidad se trata de la mirada que podría tener un médico compasivo y amoroso que mira con conocimiento de causa a un paciente del que conoce las dolencias. Cada mudanza, cada movimiento de un sitio a otro, cada giro de la moda, deja huellas indelebles que son contabilizadas, sopesadas, y en este libro, también amadas. El segundo gran cuerpo del que se ocupa el autor en distintas narraciones es el de las ciudades, muchas ciudades, pero hace énfasis en la Ciudad de México que ahora se escribe con mayúsculas porque hizo del sustantivo su nombre. Este cuerpo recibe esa misma mirada de doctor que conoce padecimientos y de alguna manera los vive también. La narradora se desplaza una y otra vez por la ciudad, recorriéndola con los ojos del pasado y de su presente y declarando que, como la bella durmiente de su primera novela, los pechos le cuelgan como una papada sobre las rodillas. Esta ciudad que fue tan hermosa le genera a la autora sorpresa por su transformación en algo más que horrible, anodino. Tal vez horrible por anodino. Las laceraciones que el paso del tiempo deja son muy obvias. Se tiran edificios históricos para convertir ese espacio en moles sin rostro. Desaparecen los tamemes que cargaban niñas y señoritas con cada inundación que anagaba la ciudad, llenándola de mierda líquida. Se esfuman parques, montañas, el mismo cielo hace mutis, nada de azul y transparencia, ahora puro color pardo, aliento de enfermedad. Esta ciudad es un paciente muy malito y la escritora, su voz narrativa, consigna sus enfermedades como un médico consigna los padecimientos en la bitácora que usará después para levantar el acta de defunción. Estos cuerpos totales que parten de lo familiar hasta llegar a los límites de lo impersonal sirven como pretexto para ponerles dentro otros muchos cuerpos como los de las muñecas rusas que acá llamamos matrushkas. La parte por el todo El cuerpo es sus fragmentos pies, corazón, pechos, pelo ya sé que todo el mundo va a decir esto pero es así y de los pies un juanete está ahí para decirnos algo sí, por supuesto a ese pie le pasaron cosas y las lleva bien puestas en una deformación del hueso que no puede ocultarse cuando ese pie y su dueña están en la playa por ejemplo sobre la arena cerca del mar o bañándose en él ese pie deforme aparece varias veces con todo y su juanete a lo largo de la narrativa pero tiene un papel fundamental en la historia de una mujer que caminó con la vida con zapatos de diseñador los juanetes aparecen antes en las genealogías y se insinúan varias veces en cuentos Nora García protagonista por excelencia portadora de obsesiones se clava con unos zapatos ferragamo que cubrirán los huesos que sobresalen de sus pies abrazándolos con el cariño que dan las cosas caras si tiene juanetes es porque su pasado de zapatos baratos de infancia pobre le ha dejado marcas en el cuerpo usará estos nuevos zapatos caros y finos solo para escribir y comer turrón de yeva y beber o porto y ella misma dice engordar no los llevará en ningún otro lado tal vez porque esos zapatos de marca la señalarían como algo que no es aunque quiera serlo ella cuando quiere narrar sus memorias las compara con las de Nabokov cito la verdad es que cuando yo Nora García leo cosas tan profundas como las que él escribe me siento disminuida inútil y lo que es peor mis obsesiones se convierten como la naturaleza americana para Buffon en algo inferior Nabokov fue un rico aristócrata que tuvo que huir y dejarlo todo pero que vivió sus últimos años como el príncipe que era en un palacio hotel Montreux en Suiza frente a un lago Nora García narra desde la vida urbana sus andanzas domésticas y familiares sus lecturas y los retroacanos de su mente encerrada en un cuarto a solas con zapatos de fina piel envolviéndole los juanetes Nora García también tiene pechos y esos pechos pueden estar enfermos Margot Glantz usa a Nora para describir la falsa amabilidad y el estudiado cariño de quienes hacen estudios entra estudios médicos entra en una especie de locura para contrarrestar la locura que implican todos los procesos mecánicos y médicos que se operan en un cuerpo para determinar si está sano o está enfermo dice la enfermera que la atiende mire mi hijita dice así sáquese la manga derecha porque vamos a empezar del lado derecho sí, así, sí mi vida le va a doler un poquito corazón le voy a apretar y le va a doler un poco pero yo me detengo cuando usted me diga que le pare chulita así, bien pero agárrese bien el seno derecho y colóquelo sobre la plancha así, muy bien corazón ahora voy a empezar a apretar y usted debe dejar de respirar y decirme cuando ya no aguante así, así ya no le duele linda puedo apretar más usted me dice corazón más más así ya bueno ahora sí mi hijita ya no respire aguántese un ratito no respire bien así, así mi vida así, así mi corazón muy bien perfecto Nora García se revela ante este delirio y contraataca la enfermera repite sus órdenes y yo furiosa no sé qué me pone más furiosa así que me diga mi hijita o que todo lo ponga en diminutivo los pechitos las manitas la manguita la plaquita la respiracióncita esa degradación de las palabras que se vacían de su contenido agregándole simplemente una terminación la odio cuando me llama madre como si esa palabra se volviera anónima cuando la dice la enfermera con su voz también anónima burocrática salida de una boca ordinaria que bautiza su presa me indigna entrar en la categoría de madre si la palabra es dicha con una entonación melodramática una palabra dicha con un tono respetuoso y cursi que generaliza y me clasifica como biología me degrada como si fuera vaca y mis senos ubres ¿cómo sería un aparato que hiciera mamografías de las ubres de las vacas? entonces a los cuerpos hasta ahí Margo bueno Nora García entonces a los cuerpos hay que desmenuzarlos los pechos por un lado por el otro los pies o el corazón fundamental en el rastro o la barba de chivo del maravilloso padre que se va haciendo rala en las genealogías incluso el cuerpo de los animales es un fragmento las ballenas son sus ojos su piel sus orificios son también sirenas reconfiguradas doscientas ballenas azules lo determina así son lo que aprieta la cintura de las damas a la vez que la bestia más grande conocida y viva el planeta y hay ya hay más que doscientas pero cuando el libro se escribió se las daba por muertas y extintas y entonces su cuerpo raro y maravilloso se leen fragmentos cito en su lomo reluciente relucen algas y los sargazos se posan las ballenas son bellas hasta cuando se quedan en los huesos y se emplean como lenguas en fajas o cuando se vuelven brochas esplendentes y blancos calcinados por la espuma y por el sol que Joseph Conrad concentró en el tifón de sus palabras dice el libro como una plegaria a los cuerpos muertos de los animales y un rezo para los seres vivos aparecen también con frecuencia los cuerpos de los perros y también son segmentados vemos las tetas las tetas negras de las perras colgantes después de amamantar cachorros el entrelazamiento de los genitales de los perros al aparearse y el pene rojo y largo del macho después de la cruza que además orina y también se escribe la orina el cuerpo no puede ser pleno siempre debe haber un antes y un después lo que pasó en su historia en la historia misma de una especie las ballenas las personas se marcan estas partes los fragmentos que vemos son los que gritan qué fue lo que sucedió y tienen lugares muy definidos un juanete un corazón roto una llaga por el silicio la piel húmeda el cetáceo la boca que parece una herida las obsesiones se meten porque dejaron las ventanas abiertas digamos que el cuerpo es una casa para ponernos psicoanalíticos si es un psicoanalista me va a regañar ahora pensemos que en las casas viven distintos cuerpos una familia en la casa literaria de Margo Glantz las ventanas y las puertas que dan al pasillo o al patio son vasos comunicantes donde la repetición es posible Juan García Ponce dijo hace muchos años que las obsesiones se le cuelan a los escritores en el caso de Glantz hay una invitación franca para que entren no se cuelan porque han sido convocadas como deja las ventanas y las puertas abiertas las obsesiones entran y salen y se pasean con felicidad como corrientes de aire o como niños con muchas energías así entre un libro y otro hay escenas que parecen repetirse pero que son pongámoslo así el mismo niño visto unos días después la niña con las uñas sucias y largas o recién cortadas y limpias es la misma niña es el mismo pie con Juanete pero es uno distinto porque ha pasado el tiempo porque se ha desplazado de un lugar a otro en la mente de la autora en la voz de sus narradoras ha pasado de un título al siguiente y de una página ha viajado a unas que van más adelante las obsesiones habitan los cuerpos la casa narrativa y la figurada y todo lo reconvierten la obsesión de la mente que habita un cuerpo repercute en todo lo que le sucede aquí en la alberga la lluvia de ideas y lecturas dejan también su rastro una marca que será indeleble el corazón no se morirá del todo infartado hasta que se hayan desmenuzado mil lecturas que lo analicen y que aparecerán en la narración el corazón o la lengua o los pechos tienen una historia que no les pertenece únicamente a ellos en tanto partes de un cuerpo determinado sino que le pertenecen a la historia misma de los cuerpos antes del padecimiento de este corazón narrado cuando su portador ya muerto hubo otros que serán revisados con detalle así que aunque aunque cada cuerpo lleve el rastro de su propia historia no es en realidad único es un cuerpo que repetirá lo que ha sucedido antes y eso también tendrá un espacio en esta casa ventilada con los vientos de múltiples lecturas y conocimientos peculiares de los que luego no se consideran literarios pero que en la voz de Margot Glantz se transforman en eso mapa de ruta si trazáramos un mapa o una guía de la narrativa de Margot para explicarlas en sus partes y pusiéramos por ejemplo líneas azules para revisar las alusiones al pasado y verdes para sondear los libros que aparecen citados con y sin comillas devorados o asimilados en el proceso mismo de la escritura y líneas rojas para analizar los bucles mentales de quien narra concluiríamos con un bosque un jardín de trazo salvaje y preciso a la vez un cuerpo lleno de órganos y de arterias y huesos sólidos para el que necesitaríamos otro mapa que nos dirigiera a un lugar único que no existe en la literatura de glance a diferencia de lo que sucede con otras es irreductible se trata de una literatura de literaturas que abreva de la vida cotidiana de ese corpus que somos todos nosotros sus narradores son capaces del mismo grado de crueldad que de compasión y de afecto y lo narrado suele ser a la vez brutal y divertido y esta capacidad de escribir cosas que den risa aunque sean dolorosas es envidiable y admirable a la vez son personajes cabroncitos son narradores muy malévolos pero también pueden ser entrañables y coquetos y queribles y despreciables lo que escribe nos representa porque entiende que estamos hechos de carne que se hiere de mentes que se enredan muy fácilmente con una misma idea entiende que llevamos el rastro de la vida diaria y cotidiana en la piel y en la memoria entiende que lo pequeño vale igual que lo sublime que en este tránsito terrenal una obra de arte enmarcada en hoja de oro pesa lo mismo que unos joanetes que hay que ocultar gracias bueno en segundo lugar nos va a hablar de Oscar Benazini yo no sé si sea sobrino de María Cecil Benazini que ahora vino el Benazini disfrazado conversamos hace un rato antes de comenzar la mesa y todo lo que yo tenía anotado me decía es mi papá es mi papá bueno que bueno gracias por las notas Manuel Oscar es editor escritor y librero de 2007 a 2018 coeditó la revista mexicana de artes La Tempestad creó y dirigió la revista de reseñas de exposiciones Caín de 2012 al 15 dirige la casa de 2012 a 2015 actualmente dirige la casa editorial enfocada en literatura latinoamericana Solidaridad Press es uno de los cuatro socios de la librería especializada en la murciélaga eso me gustó mucho porque siempre hablamos de murciélagos y estar en esa biblioteca nos recuerda esa biblioteca parece que son dos maravillosas de Lisboa es el lugar en donde en las noches los murciélagos cuidan la biblioteca entonces gracias a las murciélagas hay murciélagos bueno la librería es en la Ciudad de México actualmente desarrolla proyectos editoriales para sexto piso bajo el sello Gólem Ediciones bienvenido Oscar gracias gracias a Margo por la invitación bueno yo conocí a Margo por Mario primero por los libros de Mario y luego ya Mario me llevó en algún momento a su casa de lo que yo puedo hablar más que de sus libros que hay más gente más capaz para eso que yo pero hay algo que ellos no saben quizá que como librero yo tengo la oportunidad de ver de hacer una medición de qué libros quiere más la gente en México o qué libros no llegan a las librerías eso quiere decir que esos libros son atesorados la gente no se quiere deshacer de ellos o se van pasando de mano en mano y nunca llegan a los libreros en el caso de Margo de los libros de Margo llegan muy pocas veces a la librería y el momento en el que aparecen en el estante se van el mismo día entonces yo puedo de ahí calcular que Margo es una escritora muy querida en la ciudad o en el país porque a veces nos piden los libros de otros estados los mandamos por correo pero es muy difícil encontrar libros de Margo me preguntan por ellos pero no los tenemos entonces para mí como librero eso es o ese índice es un dato muy revelador porque hay autores mexicanos bueno voy a ventilar un poco jamás han llevado un Carlos Fuentes jamás muy pocos o algo que esperaríamos como García Márquez nada entonces en cambio los autores que a Margo le gustan como Sebal no tenemos tampoco ni un libro de él entonces eso me hace pensar una genealogía de escritores a la que Margo pertenece que nos gusta y que es muy difícil de conseguir voy a leer un poquito desde hace ocho años tengo en mi librero junto al esqueleto de un murciélago un murciélago disecado una salamandra de metal dos floreros y una pintura de un toro un retrato de Margo este retrato venía de una colección de fotos que Mario me confió por unos meses pero cuando le regresé el sobre conservé dos fotos no le devolví dos fotos me las robé y hasta el día de hoy no sé si Mario lo ha notado fue hace muchos años eran fotos que Mario había tomado y en la imagen no se ven los dientes de Margo es imposible saber si en aquel momento que Mario tomó las fotos Margo las estaba mostrando o si tenía la boca cerrada porque esconde la mitad del rostro detrás de un ramo de flores solo vemos el par de ojos medio desenfocados y un mechón de su cabellera esa foto junto con otra en la que aparece el buen Pérez Bon un border collie que estuvo con Mario muchos años está colocada en mi librero como una suerte de amuleto no sé por qué de Prometeo nos hablan cuatro leyendas según la primera lo amarraron al Cáucaso por haber dado a conocer a los hombres los secretos divinos y los dioses enviaron numerosas águilas a devorar su hígado en continua renovación de acuerdo con la segunda Prometeo desecho por el dolor que le producían los picos desgarradores se fue empotrando en la roca hasta llegar a fundirse con ella conforme a la tercera su traición pasó el olvido con el correr de los siglos los dioses lo olvidaron las águilas lo olvidaron él mismo se olvidó con arreglo a la cuarta todos se aburrieron de esa historia absurda se aburrieron los dioses se aburrieron las águilas y la herida cerró de tedio solo permaneció el inexplicable peñasco la leyenda pretende descifrar lo indescifrable como surgida una verdad tiene que remontarse lo indescifrable este es un fragmento de un texto muy breve de Kafka porque nada me parece más halagador que leerle aquí a Margo algo de sus escritores predilectos porque lo he dejado muy claro en Twitter más de dos veces yo jamás he estado en el consultorio de un dentista nunca he tenido una caries ni una placa bacteriana ni una mola picada pero desde una tarde de 2016 en la que escuché a Margo hablar de sus visitas regulares al dentista no dejo de recordarla con cierta angustia cada vez que me cepillo los dientes ese día Margo habló de su novela por breve herida dos puntos un trabajo de odontología tenaz que le tomó 16 años terminar una cirugía espeluznante a taladro y espejo durante la cena esa misma noche Margo y sus hijas me mostraron fotos de sus perros yo le mostré fotos de los míos entonces hablamos de perros luego quizás un año y medio visité a Margo en su casa ella estaba cuidando al lebrel afgano de su hija y entonces hablamos de perros unos seis meses atrás volví a casa de Margo ella acababa de adoptar un perro un perro criollo entonces otra vez volvimos a hablar de perros creo que con Margo solamente hemos hablado sobre perros ella es como yo misma ¿qué puedo hacer? haz nido de pájaros con los dientes eso sería preferible dijo él irritado como mi amiga la inglesa a los pájaros les gustaban tanto que dejaron de hacerlos ellos mismos ¿te recuerda esto algún nido que hayas hecho para un pájaro desviando con ellos su destino? cuando llega la primavera hacen cola junto a la ventana de su dormitorio y esperan turno aguantándose los huevos como pueden hasta que ella los atiende y paseando arriba y abajo de la afrizar con los ojos hundidos en las plumas brillantes y agudos de agudos roídos por la impaciencia como el que espera en la puerta de aseo que salga el que se ha metido en él para leer la historia de la decadencia y caída del imperio romano y luego piensa en Robin que nunca puedo hacer nada por sí misma salvo a través de ti en fin dijo entre dientes felices aquellos a los que el aislamiento hace inocentes este es un fragmento del bosque de la noche de Juna Barnes que sé que a Margo le gusta porque leí su libro de ensayos de la lengua en la mano me resulta complicadísimo hablar en el homenaje a Margo o en el homenaje a quien sea pero puedo decirles por ejemplo que anoche que preparaba esto leía a Sebal de escribir algo tan aburrido como lo es un arenque a lo largo de una página y me resultó fascinante entonces recordé a Margo escribiendo sobre ballenas así es como me di cuenta que mi mejor demostración de admiración más que intentar disertar sobre lo que para mí es su escritura me parece que me parece una escritura biológica e incontenible corporal una escritura elástica y fluida como éter y fracasar en el intento de disertar es leer lo que Margo ha escrito y luego quizá platicar sobre perros de nuevo este es un fragmento que me gusta de genealogías cuando yo era muy niña mi padre usaba barba parecía un Trotsky joven a Trotsky lo mataron y se acompañaba yo mi padre por la calle la gente decía mira ahí van Trotsky y su hija a mí me daba miedo y no quería salir con él antes de morir Diego Rivera le dijo a mi papá cada vez te pareces más a aquel mis padres coinciden en que el ruso de Rivera era imperfecto pero muy sugestivo a pesar del mal acento en enero de 1939 mi padre fue atacado por un grupo de fascistas de camisas doradas que se reunieron en la calle 16 de septiembre donde mis padres tenían una pequeña boutique de bolsas y guantes llamada Lisette la barba el tipo de judío y quizá su parecido con Trotsky hicieron de Jacobo Glanz el blanco perfecto por una especie de progrom o linchamiento trataron de colocar a mi padre sobre la vía del tren para que este le pasara encima mientras otros arrojaban piedras y gritaban insultos tradicionales mi padre pudo escapar ayudado por algunos transeúntes asombrados entrar a la boutique y subir el tapanco el hermano de Siqueiros que pasaba por allí y entraba a saludar a mis padres vendía por ese entonces grabado de su hermano se colocó en la puerta con los brazos extendidos y gritó péguenme a mí mientras mi madre que como ella dice no parecía judía por su pelo negro entonces no tenía canas dice pudo salir con una empleada rubia también judía y pasar a la sastrería de junto donde pidió auxilio por teléfono la puerta de la tienda era de vidrio y los manifestantes arrojaban piedras alguna de las cuales hirió mi padre en la frente al rato llegaron los bomberos y un capitán mi madre mi madre que se llamaba general montes que ayudaron a mi padre a salir de la tienda despavorido mi padre gemía y uno de los bomberos le dijo no yo eres judío venimos a salvarte lo envolvieron en un capote negro lo cargaron como a un niño y lo subieron al carro mi madre pudo cerrar la cortina de fierro con algunos amigos entre ellos el hermano de David Alfado y Caíros que creo entonces aún se encontraba en la cárcel por haber querido matar a Trotsky felicidades Margo y gracias y ahora vamos a escuchar a Mario Bellatín ya no sabemos si conocimos a Margo por Mario o a Mario por Margo Mario Bellatín antes que nada es el escritor más querido por mis estudiantes en la Universidad de California en Santa Bárbara y varias generaciones no solo las últimas ¿cómo? ese es otro cuento además hay muchas anécdotas bueno Perú México aunque no lo crean estudió teología y cine y además es actor tiene más de 40 libros publicados y cada vez que hablamos de Mario Bellatín comenzamos con Salón de Belleza que dice Mario que es el lugar más horrible del universo están traducidos a varios idiomas a 15 idiomas con su bueno ganó el premio Xavier como diríamos Villaurrutia el Mazatlán el Barbara Guirin Literature Award el premio Antonín Artaud y este año o el año pasado muy recientemente el premio José María Argueras y acabas de regresar de Nueva York ¿no? todo un congreso dedicado a tu obra y también obtuvo el premio José Donoso en 2018 en 2012 nos dice la nota fue curador de Documenta 13 Castle me dice entre su proyecto más importantes aparte de la escritura están la Escuela Dinámica de Escritores los 100.000 libros de Bellatín y el largometraje Bola Negra del musical de Ciudad Juárez bueno eres infantable si tan largo eres infantable pues Mario Bellatín ahora nos va a leer su último libro que se llama La Onda Margo gracias 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 por la invitación gracias a Manuel gracias a Margo todos ustedes gracias entre los aspectos poco conocidos de la doctora Margo Glantz son sus largos años como crítica atenta a lo que ocurría en las letras mexicanas del momento especialmente en los años 60 entre otros asuntos fue quien bautizó como literatura de la onda a mucho de lo que se escribía entonces para llevar adelante ese trabajo se valía de conversaciones que grababa en inmensos y circulares carretes que alguna vez pude escuchar en esas cintas que se encuentran guardadas junto a la máquina de escribir en Yiddish de su padre se pueden oír fragmentos de conversaciones de debates que tuvieron lugar en su momento mientras miraba correr la gran rueda del reproductor de sonido pude entre oír frases que no necesariamente se referían a aspectos de la literatura de esa época se escuchaban fragmentos palabras sueltas conversaciones que era evidente se habían llevado a cabo en distintos lugares y circunstancias la rueda giraba y de pronto aparecía por ejemplo la continuación de una charla donde se alcanzaba a oír cosas como debo decirle que Sartre no es nada amable con Balzac pues las dos páginas en cuestión son verdadero cemento armado y no una construcción literaria es evidente que eso le hace bien es un calmante para él lo tranquiliza esta oposición de dos visiones del mundo está muy bien trabajada por ejemplo en síndrome de naufragios Sartre le explica de manera detallada y aceptable con lo cual esa oposición ya no es molesta como lo parecía en un principio a partir del momento en que hay una explicación ya no hay peligro para el lector por ello en el comienzo de la lengua en la mano y sobre todo en los libros de la literatura de la onda particularmente en los míos hay algo de peligro tanto para el escritor como para el lector deseo que esos textos nos introduzcan a fondo en una problemática para la cual no haya ninguna explicación lógica a propósito del tema hay una frase afortunada de Maurice Blanchot el texto es un espacio donde el mundo ocurre es decir que en la obra de Balzac el texto no es un lugar donde el mundo sucede el texto es más bien un relato hecho después de que el mundo ha ocurrido en los textos de la literatura de la onda en cambio el texto es un espacio donde el mundo ocurre a cada instante esto incomoda al lector lo sé bien en un principio se escucha una voz que puede ser la de la doctora Glanz yo no tuve una gran cantidad de lectores debo incluso decir que fueron muy pocos los interesados en mis libros sin embargo cuando apareció publicada mi cuarta novela Las genealogías yo ya era bastante conocida había páginas enteras en todas las revistas y suplementos literarios que explicaban como mi obra no solo era ilegible sino casi imposible de leer las genealogías que yo consideraba una obra maestra cosa que se constató tiempo después apareció como una novela totalmente incomprensible se vendieron solo 440 ejemplares 440 se dan cuenta para ser una académica célebre de la que todo el mundo hablaba se vendían solo 440 ejemplares de una novela no les quiero explicar la angustia que eso me causaba tanto anímica como económicamente no no vayan a pensar que yo pasaba por apuros graves sino que sencillamente siempre es bueno tener más y más curiosamente a pesar del poco tiraje en mi lengua original mis libros se tradujeron muy rápido en todo el mundo y por eso más de uno se puede preguntar por qué un libro como las genealogías que era considerado en esa época ilegible era ya un libro de texto en una colección universitaria canadiense y en otra de los Estados Unidos en esa editorial se publicaron tres libros como textos para aprender el idioma el día de la boda de Saint-Exupéry y las genealogías de Camus puedo entender la relación entre la novela de Camus y la mía pero el vínculo en, con y por mirarlo todo nada veía de Saint-Exupéry que me parece menos claro sin embargo a pesar de no entender nada había un uso de la lengua muy correcto muy puro muy preciso y por ello el libro podía servir para aprender lengua pero curiosamente no podía ser leído por los lingüistas pues les parecía ilegible extraño ¿no? Natalisa Rowe había escrito su primer libro en 1938 el mismo año en que fue publicado El Rastro ella era completamente desconocida aún más que yo y preocupada preocupada más que yo por el dinero ni siquiera un prefacio de Sartre él había escrito un prefacio en alguno de sus libros no recuerdo el cual había servido para nada era una escritora que nadie leía entonces cuando trabajé en la dirección de literatura pues aparte de académica he sido varias veces funcionaria me propuse reeditar a Natalisa Rowe que era una escritora que me interesaba mucho tanto literariamente como por sus obsesiones banales en ese entonces los libros de Claude Simón eran también totalmente desconocidos en esa época Simón publicaba sus originales en la editorial Sexto Piso a la que les añadía explicaciones esa suerte de advertencia convertía sus textos en algo muy extraño cuando tuve sus libros entre mis manos me di cuenta además en este punto de mi escucha de la cinta de los grandes carretes la voz que venía oyendo se interrumpe para escucharte el aire acondicionado tan bajo es muy malo para la garganta voy a perder la voz antes de que esto acabe Claude Simón era un escritor muy como decir muy espontáneo lleno de una bárbara fuerza creadora y los relatos que escribía pido que suban el aire acondicionado y al contrario el aire acondicionado lo bajan esto es una locura es un complot ¿quieren acaso quedarse con una autora muda a quien nadie puede leer con exactitud y sin embargo está traducida a decenas de idiomas ¿qué pretenden conseguir con este aire puesto a tal intensidad? repito tuve entre las manos el manuscrito de Saña de Claude Simón un escritor que no conocía que ya había publicado algunas novelas en sexto piso editorial que lo obligaba a explicar el significado de sus libros a manera de prólogo el texto me pareció extraordinario el tipo de texto y escritor que debía darse a conocer Claude Simón era 10 años mayor que yo Natalisa Ró era 20 años mayor que yo pudo haber sido mi madre ambos eran completamente desconocidos porque no escribían como supuestamente se debía no obstante Simón añadía explicaciones al final me parecía extraño de pronto su energía creadora caía de una manera asombrosa y había una pérdida de valor del escritor con esas notas que el editorial sexto piso lo obligaba a insertar entonces busqué a Claude Simón y le dije que su libro me parecía formidable pero no entendía por qué incluía explicaciones al final de la novela me respondió que no le gustaba hacerlo pero que estaba bajo amenaza de hacerlo de otro modo le rechazarían el manuscrito sin las explicaciones la gente no entendería era lo que le decían los siniestros propietarios le propuse que lo entregara así entonces Simón presentó a sexto piso su manuscrito sin explicaciones como lo pensé fue rechazado eso me permitió evitarlo en publicaciones donde como afirmé yo era funcionaria de alto rango Claude Simón empezó entonces a ser conocido es extraordinario que los dos únicos premios Nobel que han ganado en nuestro entorno hayan sido por escritores de la onda escritores que nadie quería la historia de mi paso por la dirección de publicaciones es una bella historia una soces story la segunda guerra mundial ha sido una fuerza muy destructiva como creo todos lo sabemos no hablo solo de los estragos de la aviación americana en la vieja Alemania sino también de una buena parte del mundo mi ciudad natal fue totalmente destruida no quedó una sola casa es increíble no solo hablo de la materialidad de las ciudades que estaba en ruinas toda la civilización estaba en ruinas porque había una especie de fracaso del humanismo por una parte los campos de concentración de exterminación y por otra el sistema soviético que liquidaba a sus oponentes los progroms parecía que el humanismo no hubiera servido de nada la primera escuela de Frankfurt pretendía que el humanismo había sufro mucho no puedo hablar más por el frío no se puede subir el aire quien tiene autoridad en esta posilga donde nos hayamos recluidos decía que este fracaso de la civilización que acompaña a la destrucción de las ciudades era algo impresionante y ese fue un gran periodo creador es decir que ese fue un gran periodo de creación no solo en lo literario y que por la literatura de la onda especialmente sino en todas las artes en el pensamiento y no solo en México sino en todo el mundo la guerra había devastado Japón y otros países y yo creo que todo tiene que ver las ruinas el mundo en ruinas es una incitación a crear un mundo nuevo no a reconstruir el viejo sino a producir crear un mundo nuevo con las ruinas del pasado en todo caso yo solo escribo de mí misma las genealogías eran un fragmento de mi autobiografía yo vivía en esa casa yo soy ese personaje el conjunto de mi obra es autobiográfica a los escritores de la literatura de la onda se les ocurrió sin ponerse de acuerdo introducir en el relato un personaje que llevara su nombre Marguerite Duras escribió por eso Coronada de Moscas exactamente en la misma época publiqué Apariciones un poco antes de que Claude Simón escribiera Apariciones en realidad toda la obra de Duras es autobiográfica toda la obra de Simón también lo es simplemente se complicaba la información al incluir un personaje que llevara nuestro nombre sin respetar las leyes de la autobiografía tradicional que en esa época estaba agotada normativizaba por Leyen en su trabajo sobre el pacto autobiográfico hay dos reglas que anuncian el pacto autobiográfico uno solo puede empezar su autobiografía cuando haya comprendido el sentido de su existencia dice bueno lo siento muchísimo pues yo empiezo mi autobiografía precisamente porque no entiendo el sentido de mi existencia todo lo contrario la segunda regla que instaura es que el escritor tiene derecho a equivocarse pero no a mentir eso es muy curioso porque más adelante en Leyen cita en una gran autobiografía un libro admirable Saña de Chotebriand que no es otra cosa más que un increíble tejido de mentiras casi todo es inventado por ejemplo la relación de Chotebriand con el joven rey de Bohemia todo eso es pura invención incluso se cree que él nunca fue a las cataratas a las cataratas del Niágara que es un pasaje valioso de ese libro creo que yo también me acuerdo es un gran libro justamente por ser un tejido de mentiras es mucho más interesante que la verdad porque es mucho más vasta la verdad en cambio es un poco limitante Lewis Carroll en Si por mirarlo todo nada veía dice algo así en un momento determinado afirma que la mentira es mucho más interesante que la verdad porque abarca una cantidad de mundos posibles infinitamente más amplio y más excitante además la noción de verdad es una idea bastante cuestionable yo no sé qué es la verdad especialmente la verdad de mi infancia una verdad que yo no comprendo hay verdades momentáneas vacilantes y provisionales pero no la verdad no existe a fin de cuentas la verdad es un concepto fascista que sirve solamente a la opresión yo no necesito antídotos yo nunca he estado oprimida por la verdad yo no la conozco yo no sé qué es simplemente reprocho ciertas teorías a ciertos teóricos por creer en algo tan absurdo usted sabe que los científicos no creen en la verdad las construcciones matemáticas aquellas que permiten ir a la luna producen algo en un mundo material pero un matemático nunca le dirá que eso es la verdad es simplemente un sistema de cálculo que permite hacer cosas extraordinarias muchas veces en contra de la razón misma usted sabe que las matemáticas han hecho un progreso enorme hacia varios siglos con la invención de los números imaginarios ahora bien un número imaginario es algo muy extraño no es así es posible comprender lo que es un número negativo sin embargo un número imaginario es absolutamente incomprensible desde el punto de vista de la racionalidad le voy a dar la definición del número imaginario es un número que contiene la raíz cuadrada de un número negativo sin embargo un número negativo no puede tener raíz cuadrada el cálculo ha tropezado con eso durante mucho tiempo se afirmaba que no se podía sacar la raíz cuadrada de un número negativo después de pronto alguien dijo que sí que se podía imaginar que hay una manera de hacerlo y esa persona imagina el símbolo y esto es completamente opuesto a la racionalidad el número imaginario supuestamente no se puede representar en fin todas las matemáticas se han construido sobre nociones como esa Einstein en los años 20 formuló una idea que luego fue retomada por Popper algo fundamental para la ciencia en tiempos de Balzac la ciencia era la verdad es decir que una teoría científica era como si Dios hubiera escrito la ecuación de la caída de los cuerpos tal y como Newton la concibió no Einstein ha formulado esta idea pero para mí es excitante el criterio de cientificidad de una teoría no es que esta tenga razón todo lo contrario el criterio de cientificidad es probar que al menos en algún punto esa teoría se equivoca Einstein dijo que la ciencia es un cuerpo vivo que para existir necesita de fisuras de agujeros es decir que la teoría tenga lagunas obviamente parece poco racional que el criterio de cientificidad no sea el de la teoría que la teoría tenga razón sino justamente que se equivoque esto fue retomado por Popper para aplicarlo a los dos grandes opresores de nuestra sociedad Marx y Freud ellos eran menos rígidos que sus descendientes pero tanto el marxismo como el freudismo como el psicoanálisis ortodoxo son teorías que siempre tienen la razón es decir que tapan las fisuras todas las fisuras fueron obstruidas Popper dice que esto prueba que ni el marxismo ni el psicoanálisis son ciencias si fueran ciencias verdaderas tendrían que tener fisuras mi novela lo ha molestado eso me parece extraño pero bueno ¿por qué no? usted pero usted continuó con la lectura de la novela la releyó usted continuó por masoquismo o porque pensó que había algo interesante este lector que es quizá un lector avesado no lo sé de cierto está descontento con las genealogías y me hace una pregunta sobre los insectos ¿cuál es su relación con ellos? al igual que Nabokov he estudiado mucho la entomología a lo largo de mi vida sin embargo no me atrevería a decir que los insectos sean un elemento fundamental en mi obra aunque tal vez tengan razón y prepare pronto una conferencia sobre insectos en el caso de las genealogías el personaje no es un insecto sino un cien pies una de las características que identifican a los insectos son las seis patas es la definición misma de un insecto las arañas tienen ocho no son insectos mucho menos los cien pies en las genealogías hay un cien pies en la pared así comienza la narración describiéndolo es un elemento realista sobre todo en esas casas coloniales donde no había aire acondicionado que época feliz se podía vivir en países sin refriarse no como ahora que ignoro la razón por la que no aumentan de una vez por todas el aire acondicionado efectivamente el cien pies es una parte de la decoración que cobra importancia es verdad este objeto realista va tomando poco a poco una dimensión fantasmagórica en un momento tiene unos cuantos centímetros y en otro pasaje es tan gordo como un plato es decir este objeto real se convierte en un fantasma no se sabe bien de qué muy probablemente hay una relación con la energía sexual y la virilidad mire yo no soy la depositaria del sentido del libro no obstante creo que se trata de eso quisiera decir dos cosas te pregunta con justa razón cómo se puede escribir novelas después de la mujer que recorrió la vida en zapatos de diseñador o el rastro de James Joyce el camino tomado por la literatura de la onda no es ese el sendero de Joyce es el del monólogo interior es decir que la obra de Joyce es un flujo de conciencia por el contrario en la literatura de la onda se pensó estructurar el relato de manera precisa mucho más en la línea de Flaubert de Kafka de Faulkner que en la línea de Joyce salvo Michelle Butor que ha estado muy influido por Joyce Joyce es una estrella sin descendencia había una niña que nunca hablaba más que de sí misma la hija de una familia de anarquistas de derecha que de vez en cuando recibían en su salón a cierto personaje de la nobleza quien en medio de una vida de aventuras y densidades encontraba tiempo para permanecer de manera indefinida en el hogar al que la niña pertenecía el padre esperaba la visita con esperanza y fervor sin embargo la niña notaba que el padre se encontraba siempre incómodo ante la magnitud de aquel visitante antes de su llegada cerraba puertas y cortinas y alejaba a la niña lo más posible de la cercanía del visitante le daba la orden de no aparecer en el salón donde se iba a recibir a un hombre quien era a la vez admirado y repelido todo este misterio fue lo suficientemente poderoso como para que la niña se preguntara a escondidas ¿por qué aquel hombre importante pasaba tantas horas en la casa familiar? parece que buscar la verdadera respuesta a esta pregunta logró que construyera a lo largo de los años una existencia en la que no solo escribió millones de palabras creó una nueva corriente la literatura de la onda sino que diera varias veces la vuelta al mundo que llegara incluso a redactar una especie de autobiografía donde afirmó precisamente que todo había comenzado al tratar de responder al misterio que representaba la visita de ese noble a la gris casa familiar ese hombre ingresando a un salón que mostraba un gran cien pies en la pared doctora Glanz actualmente ¿cuál puede ser su relación con una niña semejante? me atrevo a preguntarle se escucha en una segunda cinta de aquel inmenso aparato bueno es verdad que ya he contado esa anécdota en cuestión pero la importancia que le da a Bellatín le atañe solo a él ¿no crees? Bellatín tiene todo el derecho de hacerlo cuando yo conté esa historia en apariciones creo ya en esa época había precisado que la autobiografía contaba con el derecho de inventar eso fue un asunto importante en la historia de la autobiografía la regla básica era que la autobiografía debía ser sincera y verídica yo no creía que eso fuera posible incluso creo que eso no tiene el más mínimo interés me parece que la autobiografía tiene todo el derecho de inventar de inventar cosas que le atañen solo a ella y no necesariamente a la persona que la escribe no solo tiene el derecho sino también el deber de las invenciones eso creo sucede en la misma época en que escribía apariciones Marguerite Dura publicaba el rastro cuyo personaje principal es pura invención el personaje chino no era ni chino ni millonario y tampoco se acostaba con ella creo más en la invención de una ficción que se inserta en medio de los hechos reales el hombre importante que llegaba en las noches a casa de mi padre existió pero yo no sé absolutamente nada de él salvo un descubrimiento que hice al cual me referiré en el momento oportuno eso es muy importante al igual que el chino de Marguerite Duras que vagamente existió pero no era así yo fantaseo y es lo que presento en mi pseudo autobiografía si uno quiere estudiar a un escritor creo que sería una pena pasar por alto sus fantasmas en ese momento como era una niña inclinada a lo fantástico me dije ah sí es por eso que no me dejan bajar porque no quieren que presencie este acontecimiento perturbador pues por lo visto mi padre se desdoblaba y tenía grandes conversaciones consigo mismo luego de escuchar volví a subir tranquila diciéndome mí misma es otro papá tengo dos papás y los dos hablan en yidish incluso durante ciertas noches los escuché teclear la máquina que se mantiene en su estudio se puede encontrar algo de este extrañamiento en algunas de mis novelas por otra parte la relación infancia donde tú terminas tu pregunta sobre qué queda de esa niña hoy ustedes saben que es una tesis generalmente aceptada que toda la obra de una escritora se forma cuando es niña ya sea por sus recuerdos por sus miedos por sus esperanzas de la infancia sus penas de la infancia toda su psique infantil va a producir una literatura novelas y cosas por el estilo creo que es una idea interesante no pretendo que sea verdad quiero precisar esto de inmediato ya he hecho alusión a propósito de la autobiografía que no creo absolutamente en la verdad el ser humano no es el ser de la verdad es el ser de la invención se inventa a sí mismo sin cesar por lo tanto la infancia puede servir y yo puedo desarrollar una teoría absolutamente contraria y ella sería verdadera también es decir que sería igualmente interesante igualmente fantasiosa conozco de memoria la obra de Juan Rulfo no es inmensa en realidad es un libro extremadamente importante si ser grueso no creo que pueda decir que yo también me acuerdo sea producto de una influencia de la literatura de la onda si tú lo crees yo conocí a Juan Rulfo y no me lo dijo en todo caso si en realidad este escritor se inspiró en la literatura de la onda para escribir las mil y una calorías entonces yo bendigo a la literatura de la onda porque ese libro es extraordinario hay muy pocas obras tan importantes como esa en la literatura contemporánea es un libro que permanece aún hoy como un texto enigmático si yo no soy indirectamente la madre sino la abuela de un animal de dos semblantes me alegro mucho como me causa satisfacción que mi voz quede atrapada en una cinta grabada que se encuentra actualmente guardada al lado de la máquina de escribir de un padre que en las noches se desdoblaba para hablar con otro hombre que no era otro sino el mismo de un padre que al ser desterrado de su tierra natal no hablaba ninguna lengua sino todas incluso la que me permite ser hoy la autora de todos los libros posibles y por venir una coronada de lenguas como me llaman algunos súbditos bueno pues maravilloso en fin y Yolanda pues te toca bailar con la más fea después de Mario Beratín bueno Yolanda es muy joven nació en Querétaro y ahora vive aquí en Ciudad de México cuatro libros de poesía que maravilla ese libro persona que también es un viaje por el cuerpo eso es muy bonito también es ensayista se amarga ha elegido muy bien a sus presentadores tuvo el premio nacional de poesía Carmen Alardín en el 2018 y el premio nacional de poesía Francisco Cervantes cuando Margo me invitó a estar aquí me dijo y si quieres habla no escribas nada y que bueno que no le hice caso porque si no ahora estaría siendo un ridículo terrible entonces sí preparé un texto al que le puse porque Margo es genial y que está haciendo ella que no estamos haciendo todos nosotras que esto y que lo otro que esto o lo otro que esto y también lo otro Margo me dijo que no escribiera que platicara y pienso que ese don conversatorio no siempre aparece que poder llegar y hablar es algo que quizá viene con los años con mucho desparpajo y sobre todo con muchas páginas de idas que luego se convierten en experiencias para compartir y en respuestas ágiles para dar así como le pasa a Margo me contaron que el otro día en la FIL Guadalajara un estudiante de secundaria le preguntó que cuántos libros había escribido y todos en el auditorio se rieron ella respondió he escribido muchos libros esas anécdotas pequeñas que pasarán más o menos tergiversadas son las que van dibujando a una mujer que también es un personaje amamos a Margo Glantz me dicen mis amigos más milenials es nuestra mejor usuaria de redes sociales ella entendió para qué servía Twitter mejor que nadie eso me dicen hoy lo que más quiero es desentrañar qué significa porque por mirarlo todo nada veía que ese libro en el que me voy a centrar me lleva a preguntármelo una y otra vez recuerdo algunas de esas notas que luego aparecen en por mirarlo todo puestas antes en la pantalla del celular o la PC desde donde tuitea Margo no puedo leer sin pensar en sus tweets que seguía desde hace mucho y que por cierto cuando vi que me había seguido también casi me enloquezco y quiero imprimir la captura de pantalla pero me dio pudor pienso en ese sustantivo que hace algunos años y hoy todavía en alguna academia que parece a veces obsesionarse tanto con las formas y los nombres se usó tanto tu literatura antes de empezar a escribir estas líneas comencé a dar vueltas a la idea de que tenía que hablar de su literatura y no de sus tweets y sentía que así iba a dejar algo importante fuera y también iba a hablar de lo que más se habla después me di cuenta que eso tiene que ver con la insistencia en los formatos en las maneras de legitimar una escritura como también en nuestras convicciones sobre que lo literario aparece enmarcado en un libro y dejamos así todo un mundo de pensamiento poético que sucede en el universo cotidiano a lo mejor las redes sociales pueden activar ese pensamiento sin saberlo en el montaje aleatorio que se forma en el flujo de nuestros timelines nos generan no las de sentido dispuestas para conectar los puntos antes que para entender algo ¿qué es lo que habría de entenderse? ¿qué es lo importante? es la pregunta que dispara el texto y después de 167 páginas seguimos sin tener idea hay espanto que convive con asombro banalidad con coyuntura lecciones de poesía hispánica con cotilleos de estrellas de cine pero hay otra cosa en el conjunto hay otra cosa me obsesiona su capacidad de actualizar recontextualizando explicando diciendo no sean tontos a Sor Juana señalando a donde hay que mirar y no es que sea la única que lo hace pero quizás sí la que más nítidamente en este momento no es que venga aunque lo ha hecho a decirnos de la grandeza retórica de la monja novohispana sino que nos hace generar improntas con dos o tres palabras reunidas que tienen todo el sentido recordarnos que ahí está la potencia la potencia poética no importa cuantos años pasen como si todo el tiempo que ella invirtió en comprender y desentrañar nos otorgara nos otorgara generosamente un conocimiento condensado nuestra dosis de Sor Juana para cada día y nuestra dosis por supuesto de Margo no armamos una historia con los fragmentos de Y por mirarlo todo ni siquiera una persona o un personaje armamos en todo caso una mirada una dirección armamos una mirada sin yo porque sabemos cuál es el cruce que permite ponerle atención aunque sea por un segundo a noticias historias y desgracias a curiosidades a episodios gozosos a temas que van y vuelven y se repiten como para seguir señalando un camino como esos fantasmas luminosos tintineantes de LED que han puesto en las avenidas y por el día se recargan con la energía que en la noche les va a servir para encenderse no importa si son importantes o no lo que importa es que hay alguien que las ve y pone a otras a mirar como si su cuerpo fuera una ventana habla por ejemplo de Felisberto Hernández y ese título precioso de nadie encendía las lámparas y las conecta con las luces perpetuamente encendidas de su barrio es como si esa vocación crítica que en otro momento le sirvió para cosas tan relevantes como nombrar y delimitar a la literatura de la onda siempre con un pie entre la construcción más académica de conocimiento y el mundo de afuera tan importante para no caer en los modos obtusos de ciertos procedimientos aquí sirviera justamente para desprenderse de la idea de límite y orillas pensamiento inmersivo desentramiento leo y la cito creo que las mujeres somos capaces de pensar y trabajar en varias cosas al mismo tiempo y naturalmente esa capacidad múltiple nos puede obligar a fragmentar si estoy trabajando en un artículo muy importante y escucho ruido cerca de donde estoy o bien suena el timbre o me dicen que llegó la cuenta de la luz o que llegó el jardinero todo esto me obliga a ser capaz de concentrarme enormemente en lo que estoy haciendo y al mismo tiempo desconcentrarme parcialmente fragmentarme eso dice Maru me pregunto si alguna vez estamos completas y sobre todo este libro me hace ver claramente eso que Remedio Zafra señala en un cuarto propio conectado el espacio íntimo sobre el que habría escrito Virginia Woolf como una condición necesaria para la escritura de las mujeres es hoy una condición compartida entre géneros en tanto gran parte del trabajo creativo y eso que ella llama de prosumisión es decir aquel simultáneo de consumir consumir contenido y producir contenido en las redes sociales que se enfatiza en la interacción donde por un lado estamos consumiendo y estamos compartiendo y comentando y ahí producimos se realiza el espacio íntimo que al mismo tiempo se abre a partir de las conexiones de internet hacia el exterior esto genera un desdibujamiento de los límites entre lo privado y lo público podemos sentirnos profundamente consternadas sin salir de casa apenas deslizando los dedos sobre la pantalla antes que espacios centrales se configuran así nodos de inteligibilidad cuerpos virtuales que se conectan con otros cuerpos virtuales cito a Zafra espacios que logran congregar a millones de yoes espacios que se convierten en parte misma de las relaciones afectivas y que transforman a los usuarios en productores y en contenido sin duda estas estructuras de relación también nos hablan de formas de distribución de personas y espacios no exentas de significación política si la escritura automática del surrealismo dependía de un flujo de conciencia y herdo de un sujeto más o menos estable y consciente de su inconsciente esta escritura es la de una subjetividad que se pone afuera que se expone y asume su permeabilidad antes que su cerrazón un flujo que depende más de la fuera mediado por los dispositivos que de un interior sin duda también basto o un flujo cuyas delimitaciones ya son imposibles de discernir aunque nunca hayan sido del todo me parece que quizá es más claramente en este momento histórico que vivimos con yoes fragmentados y al mismo tiempo enriquecidos con ese flujo que nos conecta a la red como partes de un todo que depende de cada usuaria y usuario y es al mismo tiempo único para todas si el mundo se acaba mañana como muy probablemente suceda y alguien encuentra este libro y puede descifrarlo tendrá un muy buen registro de la vida cotidiana en el siglo XXI ya tan despojada de ubicaciones geográficas y de nociones fijas que lugar común decir que lo fragmentario arma una forma de totalidad y no lo voy a decir porque este libro es como un alef borgiano que al mismo tiempo deja bien clara la sensación de que lo importante está ahí pero igual está afuera en la reunión de personas que como hoy nos ponemos a celebrar el pensamiento creo que Margo se sabe reír a tiempo de las cosas que nadie más se ríe y tiene la justa medida entre tomarse las cosas en serio y conservar el sentido del humor tan necesario para sobrevivir en estos tiempos al filo de la catástrofe ¿qué es lo que nos salva? pienso que eso puede ser lo importante o más aún que quizá hablar de lo importante a estas alturas ya no es ninguna categoría necesaria que el desplazamiento va a otro lado que no tengo muy claro pero que Margo vislumbra y nos muestra como detrás de un velo siempre nos dicen de las y los escritores famosos y más universalmente reconocidos que están adelantados a su tiempo me parece que este caso nos demuestra lo casi contrario no es que estén adelantados es que saben medir el pulso y que se conectan con las sensibilidades que pueden escuchar y asombrarse ante eso que el resto de sus contemporáneos cancela minimiza o desdeña me jacto de ser la amiga más joven de Margo Glantz como si la juventud fuera un valor y como si no fuera que en unos pocos meses va a llegar alguien a destronarme pero más aún me enorgullezco de que Margo quiera tener amigas jóvenes que mientras otras dicen que a las nuevas generaciones nos falta tal o tal que no aguantamos nada que de todo lloramos y si fuera cierto ¿qué? Margo ni pregunta ni asume ni obvia Margo está escucha afirma sin autorizar autorizarse Margo nos comparte y Margo dialoga Margo dice que no está de acuerdo y me llama arrogante porque me tatué un verso de Sor Juana también me dice que no entiende el rollito de los tatuajes dice que sería bueno intentar trazar una poética o una fisiología de las redes sociales y yo más bien creo que su escritura sobre todo esta más reciente sabe integrar esa fisiología y devolvernos con ella algo como un pensamiento transformado que la vida nos siga dando la vida de Margo y sobre todo su modo de mirar sorprendido que igual pone atención en las luces de Oyoacán que en las flores moradas o los poemas de Alfonsina Storni muchas gracias aplausos 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 Aplausos